¿Qué pasó aquí? Comenzamos con una información que aún está en desarrollo. Todos nos enteramos de los lamentables hechos en una escuela en Texas, donde fallecieron 19 personas, la gran mayoría menores de edad. Pues en Nayarit se viralizó una imagen que anunciaba un ataque en la escuela normal superior. La imagen con el mensaje mencionaba que atacaría a todos, como ocurrió en Estados Unidos. Supuestamente, los hechos ocurrirían en la Semana Cultural de esta escuela. Debido a esto, decidieron posponer el evento hasta que las autoridades de seguridad investigaran. Y fue así. Ya se realiza lo correspondiente para dar con la persona que realizó este posteo. La ley laboral. Un tema complejo por todo lo que contempla. Esta ley, propuesta por el gobernador y respaldada por la mayoría de los diputados y diputadas, ha traído hasta la fecha todo tipo de comentarios. La presencia de la presidenta del Congreso, Alba Cristal, en todos los medios, habla de la importancia de llevar un mensaje para que todos nos enteremos de ello. Por otra parte, también los sindicatos haciendo lo suyo, defendiendo lo que consideran su lucha. Solo quiero resaltar algo y sin decir qué está bien o qué está mal de esta ley. Por ejemplo, el diputado Luis Miramontes, el PECAS y la presidenta Alba Espinosa le han entrado al debate, sobre todo en los medios, pero los demás diputados y diputadas no se han asomado ni declarado nada, solo en la votación de la ley. La verdad es que no creo que sea una instrucción. Al contrario, es un buen momento para que cada uno y cada una luzca la esgrima política que los tiene ahí. El conflicto de tierras entre Nayarit y Jalisco parecía que se quedaría en los tribunales y se añejaría como lo hemos visto en estos años. Pero la semana, integrantes de grupos de indígenas del Estado de Jalisco fueron recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y les dijo que les resolvería a favor. De inmediato, el gobierno de Nayarit dijo que no va a permitir que se les robe ni un milímetro de tierra. Se supone que detrás de este grupo de manifestantes estuvo el gobierno de Jalisco. Defenderá a Nayarit cualquier milímetro de tierra que esté en conflicto y no permitirá por conflictos amañados o por cuestiones de carácter político que se pierda el territorio de los nayaritas, de los grupos indígenas nayaritas y sobre todo que no se preste a componentes de tipo político porque sabemos que en el acompañamiento definitivamente hay la injerencia del gobierno del Estado de Jalisco que es un problema añejo. Estamos en el inicio de un pleito entre nuestro Estado y el de Jalisco. Yo le voy al doctor. Ya dije. Y finalmente, la UAN. El rector Ignacio Peña González ofreció su sexto y último informe de actividades. ¿Qué podemos destacar? Las famosas huelgas ocasionadas por el tema financiero. Le tocaron los diciembres negros que estoy seguro los trabajadores no olvidarán. Pero también avances importantes en lo académico. Unidades académicas pudieron ampliar su infraestructura física y mejorar los programas. ¿Y qué decir del laboratorio Lania? Que es el producto estrella que es encabezado por el doctor Iván Girón. Es reconocido ya a nivel mundial por aportes científicos en el tema de la pandemia por COVID-19. Esperemos que viene para la máxima casa de estudios de los Nayaritas. Donde este jueves 9, Norma Galván tomará las riendas de esta institución. Ah, por cierto, antes de que se me olvidara, el gran capitán Jack Sparrow, Johnny Depp, luego de su vicio contra su expareja, se le vio en calles de Londres luciendo una gorra de nuestro Estado. Eso, si es amor a Nayarit. Esto pasó aquí. Soy Adonai Durán y estas fueron las noticias más importantes de la semana.